Hola que tal mi gente como están? El día de hoy estoy aquí en Jiquilpa Michoacán la cuna del general Lázaro Cárdenas y bien vamos a hacer un vídeo como los que acostumbramos a hacer pero esta vez va a ser comiendo solamente con 100 pesitos aquí en Jiquilpa Michoacán así que vamos a ver para qué nos va a alcanzar y qué tanto nos vamos a llenar así que vamos a darle, acompáñenme a esta nueva aventura y pues vamos a empezar nuestro recorrido aquí en el mercado de Jiquilpan vamos a llegar con un personaje muy muy conocido aquí que es nuestro amigo Elfeo miren por qué le dicen Elfeo? a ver díganos que ven de aquí estamos con el amigo Elfeo y díganos que es lo que tiene no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, vamos a promover también así el talón aquí en la parada a ver de qué hay que tiene? tripa, adobada, pastor, chorizo, siéntate ahorita me entiendo carnita de res, tortas, quesadillas, sincronizadas, burritos, órdenes ay 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 de todo gafamas, whisky, coca con alcohol voy a querer tres tacos de esta o de la otra? dos de adobada y uno de pastor vas a querer cebolla? si una silla? también la sillita con todo échale a este perro de bruja ay 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 ahí esta miren esos son los tacos del famoso feo un mentao feo miren aquí de Jiquilpan Michoacán mira lo que se me estira ay 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 órale tu cabrona manteca de tomarme de una coca por favor una coca con alcohol miren aquí tienen que ir serviditas así con su respetivo verduritas miren nada más le ponemos le ponemos de este y de la otra de este y de la otra para que escuche y también le falta pues su pepinito aquí por un lado y su salsa verde miren nada más que rico ay papá esos son los ricos tacos del feo aquí en Jiquilpan Michoacán dentro del mercado miren aquí estamos ya con el feo son los ricos taquitos que nos vamos a ejecutar ahorita vamos a ver cuántos nos vamos a echar aquí en este pero miren estos son taquitos de los más ricos que se pueden imaginar quítate 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 muy rico muy rico con salsa de aguacate como él dice con una silla para que lo sepa más bueno pues mi gente hasta aquí llevamos 42 pesos gastados estábamos comiendo aquí con el feo es un personaje muy pintoresco que espero que nunca te ofendas en su forma de hablar en su forma de expresarse siempre lo hace con un carisma y con una broma muy al estilo mexicano y michoacano así que bueno hasta ahorita 42 pesos fueron 3 tacos y un refresco vamos a ver qué más nos podemos comer el día de hoy bueno gente aquí estamos en Jiquilpan vamos a comprar unos dulcecitos después de la comida que nos dimos qué precio tienen estos atrás por 10 a 8 a 10 a 20 pesos aquí es la piscitoria denme una de estas 8 pesos ¿verdad? ajá miren nada más un dulcecito ahorita lo agarro permítame ajá miren aquí están 8 pesitos ajá por esa base de cacahuate y pues si mi gente este es el dulce que acabamos de comprar fueron 8 pesitos este es miren chéquense nada más qué rico está ahí les voy a dar el enfoque ahí está este pues se tiene que comer así directamente muy rico muy sano y muy artesanal pues mi gente nos quedan 50 pesitos solamente vamos a seguir comiendo llevamos 42 pesos de los tacos 8 pesos de la palanqueta y vamos a ver qué más nos encontramos por aquí pues miren mi gente aquí estoy en Jiquilpan y bueno aquí están los elotitos que ustedes ya conocen pero también la señora aquí vende uchepos ¿qué precio tienen los uchepos? 8 pesos solos y a 9 arreglados con crema y salto ok me da 2 por favor arregladitos miren ahí les van ahorita van a conocer los uchepos esos que son allá del lado de Jalisco de Mazatlán de donde nos estén viendo pues vamos a mostrarles los uchepos estos son los uchepos que ustedes conocen como tamales de elote pero estos llevan su crema así encima miren nada más ese me hizo balaboca y eso que ya me comí 3 tacos ahorita salsa y listos para comerse hasta acá huele picocito a ver por este lado miren estos son los uchepos y son ¿qué cantidad es? ¿cuánto fue? 18 pesos 18 pesos miren ahí está 18 pesitos por 2 uchepos ahorita nos vamos a comer a gusto aquí sentaditos en la placita de aquí de Zaragoza miren ahí está es todo lo que nos está sobrando para nuestro reto a ver que más vamos a alcanzar a comer muchas gracias se les vaya muy bien gracias a ustedes gracias pues así es mi gente miren estos son los uchepos y pues como no tenemos restaurante no tenemos lugar donde comer pues no los vamos a ejecutar aquí sentaditos en el machuelo del jardín miren nada más que rico su uchepos miren estos son los que les menciono son como los tamales vienen en su hoja pero son de elote y están hechos con mantequilla encima se les pone crema y aquí en Jiquilpan no en todas partes aquí acostumbro a ponerle una salsita de tomate que está muy 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 rica así que bueno solamente son 18 pesos y pues como ven aquí está miren este es el uchepo que bárbaro que ricos están de seguro se les están antojando no importa donde estén sentados no importa el lugar donde estén cualquier lugar es bueno para comer así que vamos a acabar en los uchepos porque vamos a seguir con más comida el día de hoy pues mi gente nos quedan 32 pesos para gastar en comida aquí en Jiquilpan Michoacán no sé qué más vamos a hacer pero creo que ya le eché ojo a algo allá al frente están vendiendo gelatinas muy muy ricas se ven no sé vamos a probarlas yo creo que sí van a estar miren nada más ahí las estoy viendo ahí estoy viendo las gelatinas sabrosas ricas para la digestión y para el buen sabor de la gente estas son las gelatinas qué precio tienen las de cuadritos a 10 pesos 10 pesos a ver me da una por favor 10 pesos nos quedaban 32 pesos y bueno con 10 pesitos miren aquí ustedes lo acaban de escuchar acaban de escuchar lo que cuestan a mí no vayan a venir a cuentear con que son más caras miren aquí se preparan así todavía así todavía como debe ser miren rompope más que no esté muy cargadito porque al rato uno vuelta y vuelta por las regresando por gelatinas de a 10 y sale más caro el asunto ahí están miren bien amarraditas ahí está y cómo se la van a comer pues por la parte de abajo también está 10 pesitos gracias y aquí tenemos nuestra gelatina de 10 pesos aún nos quedan 22 pesitos y ya me llené pues sí como les decía estas gelatinas están hechas para poderlas comer de esta forma chequense nomás la vas con la embarrada porque de mocha la vas apachurrando obviamente pues se va haciendo más más apachurrada la gelatina y te la vas comiendo más a gusto gelatinas de aquí de aquí para Michoacán nos quedan 22 pesos y pues vamos a ver para qué más nos alcanza nos vemos pues miren mi gente aquí estamos ya en nuestra siguiente comida del día de hoy es un vasito de fruta que vamos a comer aquí en frutas de temporada ceja gallardo aquí a un costado del templo de San Francisco miren nada más y aunque en todas partes venden fruta aquí Jiquilpan es una forma diferente de venderla porque miren por ejemplo aquí te van a preparar frutita picada bien surtida de todo un poco miren nada más que rico y solamente el que vamos a comprar cuesta 12 pesos ahí está miren picante te le pongo no por favor sal, limón sal, limón y jugo por favor picante no lo voy a poner porque ya llevo demasiada comida y pues no me quiere irritar la panza ya no me dio pero miren lleva limón sal y juguito de naranja y solamente 12 pesos así que miren aquí me lo pone ahorita aquí tiene le pongo los 2 pesos si ya se los de y miren ahí está nuestro cambio solamente nos quedan 10 pesitos y gracias y este es nuestro vasito de fruta miren nada más que rico por 12 pesos llevamos un buen vasito bien surtido así que con 100 pesos comes más de lo que te puedes imaginar nos quedan solamente 10 pesos y vamos a ver en qué nos los vamos a gastar o para qué nos va a alcanzar a ver amigos pues aquí estamos nos quedan solamente 10 pesos a ver aquí el amigo nos va a decir qué tiene de 10 pesos para qué nos alcanza no, pues tres sorongos ok miren estos dulcecitos ¿cómo se llaman? sorongos sorongos estos son los famosos sorongos de aquí pues de esta región no nada más de Kikilpan son dulcecitos de harina son dulcecitos de harina de harina y no sé qué más pero voy a llevarme 3 ahorita ahí va con esto terminamos nuestros 100 pesos ¿me da 3 por favor? si aquí tiene pues amigos pues ya terminamos nuestros 100 pesos pensé que no iba a gastar los últimos 10 pero pues llevo estos dulcecitos que se les llaman sorongos así es el nombre de estos dulcecitos son dulces de harina con no sé qué lleva piloncillo o algo aquí pero son 3 paquetitos de estos aquí están miren 3 paquetitos de dulces por 10 pesos así que bueno ya voy con un poco de indigestión los voy a dejar para el ratito y hasta aquí terminamos nuestro reto de los 100 pesos en Jiquilpan Michoacán pues gracias por haber sido parte de este reto de comiendo con 100 pesos en Jiquilpan Michoacán es hora de regresar pero espero que la próxima vez que vengas aquí a Jiquilpan no pienses que comer aquí es caro es de lo más barato que te puedes imaginar así que bueno pues nos vemos en un próximo video aquí en Zaguayo Turístico hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!